Para hallar este logaritmo, primero le colocamos igual a x y ahora aplicamos la definición que está por acá, el cual dice que todo esto elevado a lo que está por este lado, es igual a lo que está por aquí. Ahora vamos a convertir para que no hayan raíces, primero va lo que está dentro, que en este caso es 8, y como es raíz, acá en el exponente tiene que ir fracción, el que está de exponente acá viene aquí arriba, y el que está con radical, que no se ve pero se sobreentiende que es un 2 acá, viene aquí abajo, igualito acá. Exponente como no se ve, se asume que es 1, ahora sí, va el 8, ahora en la fracción, el de arriba, 1 viene acá, y el radical que es 3 por acá, 8 con 8 se van porque son iguales y se quedan solamente los exponentes. De acá sale x porque el que está dividiendo pasa a multiplicar al otro lado, multiplica solo al de arriba, 2 por 1 es 2 y abajo se queda 3, 2 tercios, o sea logaritmo de todo esto es 2 tercios.